Es la hora de comenzar, todos vamos a disfrutar Demos paso a la alegría, la rutina se terminó Variedades de Washington, videos del momento Variedades de Washington, entrevistas Variedades de Washington, entretenimiento, humor y alegría Con Tony Guzmán ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Tony Guzmán, sí, Tony Guzmán, ese soy yo Les da la bienvenida a estas horas de la mañana Acá por Univisión, canal 14 a las 7 y media de la mañana Recordándoles a todos ustedes que Variedades de Washington Se repite hoy mismo, todos los sábados a las 11 y media Por si acaso lo quiere ver otra vez o no lo vio Pues a las 11 y media podemos ver la repetición de Variedades de Washington Todos los sábados por La TV La TV en el canal 270 para los que tienen Comcast Los que tienen Comcast, recuerden, 270 La repetición de Variedades de Washington también Por Verizon Files en el canal 475 Así que ya saben, Variedades de Washington Ahorita a las 7 y media y a las 11 y media más tardecito Estaremos viendo la repetición 11 y media a 12 por La TV 270 Comcast, 475 Verizon Amigos, vamos a decirles a todos ustedes Tenemos varios eventos que compartir con todos ustedes Aquí en Variedades de Washington Así es que manténgase al pendiente Queremos también agradecer a nuestros patrocinadores Como Centro de Aula Hispana Que le tiene servicios para toda la comunidad Como por ejemplo a los que están sacando su licencia En Maryland y Washington Sin tener papeles migratorios Ahí lo puede hacer en el Centro de Aula Hispana Recordándoles a todos ustedes Que ellos abren a las 9 de la mañana Todos los sábados Hoy, sábado a las 9 y cierran a las 2 de la tarde Así que cuando salga la publicidad Cuando salga el anuncio Tome el número de teléfono Y llámelos tan pronto Ellos abran las puertas a las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Todos los sábados Para que usted, mi amigo Pueda llenar su aplicación Para tener su licencia En Maryland o Washington Sin necesidad de tener papeles migratorios Pero eso no es todo Para las personas que tienen sus casas Sus residencias Y ya no pueden pagar esa letra tan alta Pueden hacer un ajuste Y eso lo pueden hacer también Con nuestros amigos del Centro de Aula Hispana Por eso queremos decirles a todos ustedes Que manténgase al pendiente Porque tendremos esa información y más Pero por supuesto Vamos a tener otros grupos Que se estarán presentando Aquí en el área metropolitana de Washington Pero eso, los estaremos viendo En solamente un instante En este subprograma Sabatino, Variedad con Washington Y hoy nos vamos Con nuestro primer reportaje Hasta Ciudad Delgado A ver a los titiriteros ¿Pero qué sería de un show artístico Sin el ingenio de un buen titiritero? Más o menos eso A todos los reporteros del país Yo les comunico Ahoritando cerca de la noticia Efectivamente, mis amigos Vamos entonces ahí Recuerden que también esto está llegando Gracias al vino patrocinio de CNG Import Subtealer, amigo Que les tiene información para esta semana Están buscando empleados Porque CNG está creciendo Así que en todos los departamentos Necesitan empleados calificados Así que tendremos esa información Más adelante Pero ahorita Nos vamos hasta Ciudad Delgado Hasta El Salvador A ver este bonito reportaje Vamos ahí Hoy visitaremos Un municipio del departamento De San Salvador Que se caracteriza Por poseer espacios Que fortalecen La identidad cultural De sus habitantes Ciudad Delgado Es un municipio Que está ubicado En el corazón de San Salvador Y hoy conoceremos Por qué Ciudad Delgado Es conocido Como una de las capitales De la cultura Acá en nuestro país Centro Cultural Pablo Tizac Apoyado por la municipalidad Es un espacio dedicado A despertar las habilidades Artísticas De las futuras generaciones A través de la técnica Aprendiendo Jugando Este tesoro cultural Es adornado Por un entorno natural Que nos invita A instruirnos Con su ecosistema Como es el caso De este bosque simulado Es un jardín Que es el jardín De meditación Donde nosotros Queremos mostrar Las diferentes vegetaciones Que se dan En las tres áreas Del país Comenzamos Por la parte Oriental La parte más calurosa Se puede decir De nuestro medio Pues verdad Luego mostramos La parte De el banano El guineo Donde se da En todas partes Del país Muy nutrido Y actualmente Estamos En la zona norte La parte fresca Del país Parte de Chalatenango Terminando Con una muestra De lo que es El reciclo de agua Como reciclar el agua Que se les muestra A todos nuestros niños A todos nuestros visitantes Que vienen De que es tan importante El cuido del agua Es un rinconcito Que pertenece A Ciudad Delgado Una de las aventuras Que no podemos perdernos Es conocer acerca De la expresión artística Más antigua En la historia De la humanidad Las pinturas rupestres Ahora nos dirigimos Al Jardín de la Palabra Y ahí encontramos El Cafetín Bohemio Un sitio Con ambiente artístico Que nos permite Hacer una pausa En nuestro aprendizaje Además de las percusiones También en las clases de canto Para estos pequeños aprendices Todo es color esperanza Pero que sería de un show artístico Sin el ingenio de un buen titiritero Y sus compañeros inseparables Los entretenidos títeres Nosotros nos sentimos bien Porque tenemos la oportunidad De compartir con los niños Jóvenes, adultos Diferentes edades Que aprenden a hacer títeres Para ellos Poder reproducirlos Es un juego Que lleva un objetivo Aprender Transmitir Y para muestra Un botón Les presento A un colega Que encontré por aquí A todos los reporteros Del país Yo les comunico Ahoritando cerca De la noticia En compañía De este peculiar Amigo comunicador Los invitamos A seguir Nuestro recorrido Los invito A que vayan a ver En la sala de exposición De títeres Vayan conmigo Una de las áreas Más impresionantes Por su valor histórico Es el centro De interpretaciones Que nos traslada Al pasado Viajando por las Antiguas civilizaciones Y asentamientos Indígenas De nuestra región Lo que en esencia Se encuentra acá Son piezas arqueológicas Y pues también Tenemos una exhibición De figurías Que las hemos montado En un diorama Que se llama El mundo maya Y trata pues De la vida De nuestros antepasados En una línea Del tiempo ¿Verdad? Desde hace 2500 años Después pasamos A hablar un poco Sobre la cultura Nahuatl Y también De la llegada De los españoles Y el resultado De esto ¿Verdad? ¡Ah! Y no nos podemos ir Sin visitar Su moderno Y bien equipado Planetario Para visitas escolares La Alcaldía Municipal De Ciudad Delgado Y este lugar De aprendizaje Cultura Y arte Los invita A escuchar Lo siguiente Y nos invitamos A que nos visiten Está abierto Para todos Solamente tendríamos Que coordinar Para hacer una visita Guiada Para que así Conozcan Todo lo que nosotros Queremos mostrarles A través de la cultura Y el arte Sigan bailando Y seguimos aquí En Variedades De Washington Y continuamos Con otro segmento Muy bonito E información De muchos eventos Que vienen En camino Vamos con nuestro Patrocinador Centro de Abla Hispana Que nos tiene Este excelente mensaje En el Centro de Abla Hispana Usted puede procesar Lo que se llama Sus casos migratorios TPS Si están renovando Su tarjeta de TPS Si lo obtuvo por asilo O porque es Del Salvador Honduras O Nicaragua Usted puede renovarlo acá Lo mismo Si quiere viajar A su país O a cualquier parte Del mundo Teniendo su TPS Usted puede solicitar El permiso migratorio Que le otorga La entrada legal Ya a los Estados Unidos Lo mismo Si quiere tramitar Lo que se llama Su renovación De residencial O quiere aplicar Por ciudadanía Por primera vez Aquí lo hacemos Para ser ciudadano americano Tiene que haber vivido En los Estados Unidos Por cinco años consecutivos Haber estado acá Laborando Haber llenado impuestos Todo esto Lo puede hacer De lo que se llama En el Centro de Abla Hispana Nosotros le ayudamos Para ese proceso TPS es lo que directamente Estamos muy trabajando Todo el tiempo Por directamente Todas las personas Que quieren viajar A su país O alguna vez Han querido viajar A otra parte del mundo Obteniendo su permiso Usted puede obtener Dos salidas Cuando usted regresa Ya directamente Entra legalmente A Estados Unidos O directamente Ya la persona No está ilegal Entonces es bueno Si quiere tramitar Lo que se llama Residencia Si se casa Si está casado Con un ciudadano americano O directamente O directamente del trabajo Lo quieren pedir Ya directamente Ya no tiene Lo que se llama Que tienen que obtener El perdón Porque ya entró Legalmente A los Estados Unidos O cualquier cosa Que ustedes quieran Trámites Que quieran hacer De migratorio Por favor Llamen a la oficina Y con todo gusto Nosotros lo estaremos Atendiendo Soy carbonero Que vengo De las cumbres Si señor Que rica la música Salvadoreña Y mejor todavía Cuando la entona Los hermanos flores Del Salvador De San Vicente La cuna De la cumbia Vamos a seguir amigos Aquí en Variedad De Washington Recordándoles A todos ustedes Que para el próximo Domingo 25 Domingo 25 En la nueva discoteca De Manazas 360 Una discoteca Muy amplia Con un sistema De sonido Increíble Sus luces En fin Una discoteca Moderna Al tipo Nueva York Se estará presentando Nada más Y nada menos Que nuestro Amigazo Lemus Y su grupo Algodón Donde estaremos Entonando música Desde sus inicios Cuando estuvo En el grupo Coco Nada más Y nada menos Que también Se estará presentando El rompetarimas Tito Mira Y su chanchona Estarán presentándose Ambos Este domingo 25 En 360 Esta discoteca Nueva Que está muy amplia Con mucho parqueo No se lo pierda También estará La sonora Con sabor a dinamita Todos ellos Una sola fiesta No se lo pierda Domingo 25 En 360 60 Está muy bonito Está muy bonito Mucha gente Mucha gente Mucha gente Y debería Venir todos ustedes Nos acaba de llegar Un texto De nuestro amigo Radamés Ávila Nos comenta Que el día de mañana Comienzan los ensayos Para Señorita Verano 2014 Y hay grupo Para dos señoritas Todavía Así que si usted Quiere participar En Señorita Verano 2014 Contáctese al teléfono En pantalla Recuerde que inician Los ensayos Mañana a las 3 de la tarde En Galaxy Mañana domingo 18 Vamos a seguir amigos Aquí en Balea Nos vamos Hasta el Salvador A este otro Bonito reportaje Chequera Bienvenidos a Barlovento Un lugar exclusivo Para disfrutar En familia O con amigos Ubicado en Playa El Tunco Kilómetro 42 Carretera Litoral A tan solo 37 kilómetros De San Salvador Barlovento es considerado Un paraíso Ya que el ambiente Es inigualable La comodidad Y el buen servicio Están garantizados Además de disfrutar Del paraíso natural Que les rodea Será atendido Como se lo merece Un ambiente familiar Pueden degustar De toda la vegetación Que tenemos Nuestra grama También Da la vistosidad Los árboles de cocos Todas nuestras Instalaciones Para que la gente Lo disfrute Y se acomodarse En cualquier área Que nosotros tenemos En medio de estos Intensos colores De la naturaleza Se puede hospedar Aquí su descanso Es placentero Respira aire puro Se relaja Y se desconecta Por completo De la rutina diaria Ofrecemos Ofrecemos lo que es El bungalow Para dos personas Bungalow Para tres Y cuatro personas Eso lo que incluye Son los desayunos Incluye también Un trago De la casa De bienvenida La habitación Consta con aire acondicionado Tiene su baño privado Para que disfruten Con sus amigos O la familia Y el ingreso A la habitación Es a las dos de la tarde Las salidas A las dos y media Los niños Encuentran escenario De sana recreación Pero se divierten Aún más Refrescándose En esta área De piscina Barlovento También consta Con piscinas Para adultos Para niños Donde pueden disfrutar Con familias Amigos Y es un ambiente Bien agradable Les hacemos la invitación A los turistas Salvadoreños Como extranjeros A que visiten Barlovento Y vengan a disfrutar De nuestro restaurante Y del bar Y el servicio de hotel Que también manejamos La exquisita comida Y el servicio profesional De su restaurante Lo hacen exclusivo Pescados fritos Rellenos Como usted lo desee Esto y más Puede saborear Barlovento Especializa En varios platos Tenemos las mariscadas Que tanto en crema Naturales Los pescados rellenos Que son muy degustosos También las langostas Al termidor Que es un plato Que es un plato Bien exquisito También los platos Mixtos Que son de camarones Y carnes Igual de langosta Y carne Lo que son los coctelitos Los ceviches Tenemos también Nuestro coctel Barlovento Que es un coctel Bien rico Mientras deleita su paladar Mientras deleita su paladar Puede escuchar Música en vivo Descanso en medio de la naturaleza Diversión acuática Pero al ocultarse el sol Aquí la diversión continúa Y eso es lo que le vamos A demostrar Una experiencia inolvidable Son los atardeceres espectaculares En Barlovento Acompañados De grupos musicales De gran prestigio Música Seguridad Comodidad Y un agradable ambiente Encuentra en esta área de bar Donde le sirven las bebidas Que usted prefiere Buenísimo lugar Para ir a departir Con amigos O en familia Con bandas en vivo Normalmente tenemos Música en vivo También en la noche Tenemos karaoke Que a muchos De nuestros clientes Les encanta Agarrar el micrófono Cantar Si no han experimentado La vida nocturna Del Tunco Los invitamos A que nos vengan A conocer acá Este es un lugar seguro Privado Donde puedan pasar En familia Y estamos en Una de las zonas De mayor auge turístico Del Salvador La playa del Tunco Barlovento Es un ambiente único Exclusivo Donde todos los amigos Podemos venir A disfrutar En familia Podemos venir Con los cheros Con las cheras Podemos venir Con a todo aquel Que sea amante De la buena música Con todo aquel Que sea amante Del buen ambiente Playero Carido La verdad Que vengan A conocer el lugar Está muy bonito Muy cerca De la ciudad Accesible Para todos Los eventos Que organizan De música En vivo Son muy bien En cuanto a la comida Usted puede pedir gusto Divertirse Sus platos De mariscos La mariscada Y toda la comida Típica de playa Usted la encuentra En Barlovento Si quieres disfrutar Con amigos O en familia Barlovento Es la mejor opción En el centro De habla hispana Le podemos ayudar Con el proceso De modificación De préstamos Sabía usted Que si su modificación Nunca fue aprobada Usted todavía Tiene tiempo Para someterla El programa Fue extendido Hasta diciembre 31 del 2015 No hay ninguna excusa Por qué Someter otra Modificación De préstamo Si usted califica Puede obtener Reducción en su deuda Eso es una ventaja O dos Puede bajar su interés Hasta el 2% Por 5 años Si usted directamente Quiere tomar ventaja De este servicio Llame a nuestra oficina Para hacer una cita Completamente gratis Bueno quiero recordarles A todos ustedes Especialmente A los salvadoreños Que el próximo domingo 25 En la nueva discoteca De Manazas 360 Se estará presentando Lemus Y su grupo Algodón Tito Mira Y su chanchona Y la sonora Con sabor a dinamita Todos en un solo techo Como es la nueva discoteca De 360 A los que no la conocen Está frente A el mall Al centro comercial De Manazas Y a la par Del Global Food 360 La nueva discoteca De Manazas Le hace esa cordial invitación Para que venga a bailar Toda la noche Con Tito Mira Y su chanchona Lemus Y su grupo Algodón Y la sonora Con sabor A dinamita Vamos a actuar amigos Aquí en solo un instante Con Bachata Heights Lo que fue este gran evento En 360 Pero antes quiero hacerles Una invitación Para hoy sábado 17 Se está realizando Una bonita fiesta En Parva Lounge Parva Lounge En el 7904 De la Woodmont Avenue Betesta Maryland Y esto es para seguir La campaña De María de Los Ángeles Para su operación La donación Será solamente De 10 dólares Pero la van a gozar Muy chévere Así es que Vamos esta noche A gozar Con la buena causa Que tenemos Para María de Los Ángeles Y recuerden Que la donación Es solamente 10 dolaritos En Parva Lounge Hoy Sábado 17 Vamos a continuar Amigos Hoy aquí en Variedad de Washington Pero antes Me acaba de llegar Un texto Por parte de la señora Dendria Glar Del Centro de la Lombia Para hacerles Una cordial invitación Para el día de mañana Oiga Todo esto está bueno Mucha fiesta El día de mañana Se estará celebrando El día de las Madres Veteranas En el Plaza Downtown De Silver Spring A partir de las 12 del mediodía Hasta las 5 El Centro de la Lombia Será uno de los patrocinadores Que estará ahí presente Para dar premios Y sorpresas Así es que Véngase a disfrutar Con su familia A el Plaza Downtown De Silver Spring En este festival Para las Madres Veteranas Gracias a Centro de la Lombia Por siempre estar presente En todos estos Grandes festivales Con muchos premios Y sorpresas No se les olvide Hoy sábado La fiesta En Parva Launch 10 dólares la donación Y va a obtener Rifas Mucha música Mucha rumba Para darle continuación A la campaña De María de los Ángeles Seguimos amigos Aquí en Mariano Y hoy nos vamos Hasta 360 Para ver lo que fue Este gran evento De Bachata High Donde entonaron Mucha de esa música Que todos Hasta su servidor Tuvo el gusto De escuchar Y disfrutarla Vamos a ver entonces Y veamos este tremendo show Que se dio La semana pasada En 360 La nueva discoteca De Manazas ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Aquí con nuestro hermano Tony Muschman De Variedades De DC La gente de nosotros La verdad Tony Que nos encontramos Trabajando en el próximo disco Que va a ser De Bachata Heights Ahora mismo estamos Promocionando música nueva Que es el sencillo Que se llama Dime Porqué Gracias a Dios A los fans Y a los medios de comunicación El tema está funcionando Súper bien Estamos en la posición Número 1 En Monitor Latino Y en los GoPers Estamos escalando Por los Top 10 Y la verdad Que se lo debemos A los fans Y la verdad Que le quiero decir A la gente Que espere música Nueva de Bachata Heights Este año entero Va a ser mucha música nueva La verdad Duramos un par de años Fuera del medio Por algunos problemitas Legales que teníamos Pero ahora Llegamos con más fuerza Que nunca Y la verdad Tony Que esperamos Que el apoyo tuyo Como siempre Ayuda bastante a Bachata Heights Mucho amor Mucho cariño Chill Chill Pero vamos a continuar Aquí en Variedades de Washington Siempre agradeciéndole A todos ustedes Por su sintonía Verdad A estas horas de la mañana Recuerden que este programa Se repite a las 11 y media Por la TV En el canal Dos setenta De Comcas O sea Que si usted tiene Comcas Lo puede ver en el canal Dos setenta Y si usted tiene Verizon Files Lo puede ver en Cuatro setenta y cinco Así que díganle a sus amigos Para que no se pierdan Este subprograma Sabatino Variedades de Washington Amigos Quiero comentarles Que si Angie Imposible El amigo Está buscando Trabajadores Así es que Ponga mucha atención Está buscando Vendedores Mecánicos En todos los sectores En general De Angie Imposible El amigo Está buscando Gente calificada Para que pueda trabajar En esta empresa Que ya tiene Más de veintisiete años Dando el servicio A toda la comunidad Está creciendo Y necesita Más empleados Así que si usted Mi amigo Cree que puede calificar Llame hoy mismo A Angie Imposible El amigo Al siete O tres Cinco veinticinco Siete cuatro cuatro uno Haga las preguntas necesarias Cómo usted podría Trabajar En esta empresa Así es que Ya saben Siete O tres Cinco veinticinco Siete cuatro cuatro uno Si usted quiere Elaborar En una empresa Como lo es C&G Imposible Dealer Amigo Vamos a mostrarles Unos carros Para todas las personas Que quieran Saber lo que les tengo Preparadito En este momento Vamos a correr El primer carro Ahí tenemos Un bonito vehículo Es un 2012 Honda Civic X color silver Equipado con cuatro puertas Cuatro cilindros Un solo dueño Garantía de fábrica Se lo puede llevar Con una mínimo cuota Desde setenta y seis Dólares A la semana Efectivamente Tenemos aquí Una dos mil diez Toyota Tundra Un vehículo muy fuerte SR5 Burgundy Super cab Se abren las puertas De una manera Automático Bien cuidada Aros de aluminio Motor V8 Y se lo pueden llevar Desde ciento un dólares A la semana Aquí tenemos una Dos mil once Toyota Sienna LE negra Puertas eléctricas Nuevo modelo Aros de aluminio DVD player Poco millaje Se la pueden llevar Desde ciento nueve dólares A la semana Aquí tenemos una dos mil once Nissan Altima Blanca SE Aros de aluminio Spoiler Cuatro cilindros Poco millaje Y se lo pueden llevar Desde setenta y ocho dólares A la semana Recuerde que también puede hacer Pagos quincenales Y mensuales Vamos aquí al siguiente vehículo Que tenemos un dos mil once Honda Civic EX Doce puertas Color azul Deportivo Techo solar Aros de aluminio Cuatro cilindros Un solo dueño Poco millaje Se lo pueden llevar Con una mínima cuota Escuche Desde setenta y tres dólares A la semana Cualquier pregunta Hágala en este momento Al siete cero tres Cinco veinticinco Siete cuatro cuatro uno Si usted está buscando trabajo Y quiere trabajar Para esta maravillosa empresa Puede llamarnos al siete Centro tres cinco veinticinco Siete cuatro cuatro uno Y haga las preguntas necesarias De repente Usted podría ser el siguiente Vendedor De si Aquí tenemos una dos mil diez Toyota Corolla Tipo S color rojo Automático Cuatro puertas Equipado con spoiler Aros de aluminio Garantía de fábrica Se lo pueden llevar Con una mínima cuota Desde setenta y cuatro dólares A la semana Aquí tenemos ya Los últimos dos vehículos Para su información Tenemos una dos mil once Honda A4 EX negra Interior de cuero Aros de aluminio Techo solar Garantía incluida Muy bonito este vehículo Se lo pueden llevar Desde ochenta y cuatro dólares A la semana Y el último que tenemos Aquí en pantalla Es una dos mil once Nissan Sintra Blanco SR Cuatro cilindros Treinta y dos mil Mías solamente Garantía incluida Un solo veinticinco Se lo pueden llevar Desde sesenta y nueve Dólares a la semana Son las oportunidades Que tiene usted Para poder comprar su carro En C&E Improcedible amigo Recuerde que tiene Todas las oportunidades Y las cualidades Que usted necesita Para poder trabajar en C&E Llámelos hoy mismo Al 703-525-7441 Si usted anda buscando Trabajo y considera Que usted puede calificar Mis amigos Solamente me resta Decirles una vez más Gracias Espero hayan disfrutado De este programa De este sábado Espero verlos La próxima semana A esta misma hora Por este mismo canal Recuerden que el programa Se repite a las once y media A doce Por la TV En Comcas dos setenta Y Verizon cuatro setenta y cinco Tengan todos Una bonita tarde Y un feliz fin de semana Cuídense Y esto fue Variedades de Washington Quedan todos invitados Para la próxima semana A esta misma hora Por este mismo canal Tengan todos Un feliz fin de semana Producciones Guzmán Sirviendo a toda la comunidad Por más de diecisiete años Producciones Guzmán Conoce sus necesidades En cuanto a grabación Se refiere No grabe su video Usted mismo Participe de la fiesta Con toda su familia Y despreocúpese Deje que Producciones Guzmán Se encargue de grabarle Un video profesional Recuerde Solamente Pasa una vez ¿Por qué arriesgarse Y después se lamentará? Mi video salió oscuro Movido No tiene efectos Mi video está horrible Quítese esa preocupación Más de su próximo evento Llámenos para más información Al siete cero tres Nueve cero seis Cuarenta y dos dieciséis Y déjenos mensaje Producciones Guzmán También le hace fotografías Siete cero tres Nueve cero seis Cuarenta y dos dieciséis En el centro de Hablispana Usted puede procesar Lo que se llama Sus casos migratorios TPS Si está renovando Su tarjeta de TPS Si lo obtuvo por asilo O porque es Del Salvador Honduras O Nicaragua Usted puede renovarlo acá Lo mismo si quiere viajar A su país O a cualquier parte del mundo Teniendo TPS Usted puede solicitar El permiso migratorio Que le otorga La entrada legal Ya a los Estados Unidos Lo mismo si quiere Tramitar lo que se llama Su renovación De residencia O quiere aplicar Por ciudadanía Por primera vez Aquí lo hacemos Para ser ciudadano americano Tiene que haber vivido En los Estados Unidos Por cinco años consecutivos Haber estado acá Laborando Haber llenado impuestos Todo esto lo puede hacer De lo que se llama En el centro de Hablispana Nosotros le ayudamos Para ese proceso TPS es lo que directamente Estamos muy trabajando Todo el tiempo Por directamente Todas las personas Que quieren viajar A su país O alguna vez Han querido viajar A otra parte del mundo Obteniendo su permiso Usted puede obtener Dos salidas Cuando usted regresa Ya directamente Entra legalmente A Estados Unidos O directamente Ya la persona No está ilegal Entonces es bueno Si quiere tramitar Lo que se llama residencia Si se casa Si está casado Con un ciudadano americano O directamente Del trabajo Lo quieren pedir Ya directamente Ya no tiene Lo que se llama Que tiene que obtener El perdón Porque ya entró Legalmente A los Estados Unidos O cualquier cosa Que ustedes quieran Trámites Que quieran hacer De migratorio Por favor Llamen a la oficina Y con todo gusto Nosotros los queremos atendir Llamen a la oficina Llamen a la oficina Llamen a la oficina Llamen a la oficina